Se acabaron las eliminatorias rumbo a Qatar 2022, este eliminatorio se jugó como tal, una intensa lucha entre todos los países, un mata-mata constante, clarificaciones, repellencia que fueron luchadas hasta la última jugada y finalmente las eliminaciones que este progreso nos dejó. Es por ello que el día de hoy hablaremos sobre lo que fue este progreso eliminatorio para cada selección, cómo es que llevaron partido a partido, cuáles fueron sus momentos más importantes, partidos más claves, puntos altos y puntos bajos y de cosas fueron los que deteneron su final. Ya sea su eliminación o clasificación. Antes de empezar quiero darte mejor acceso al mundo del fútbol, todo un clic de distancia y totalmente gratis, esto agradece a la aplicación OneFootball, en ella podrás tener toda la información al instante de tus equipos y selecciones favoritas, información rápida, marcadores en vivo, alienaciones ante partidos y noticias del fútbol, la liga de tu país o como de todo el mundo. Solo tienes que ir al enlace fijado en la primera línea de la descripción y descargarlo de forma totalmente gratuita. Descárgalo ahora mismo para vivir una experiencia única en el mundo del fútbol. Una apuesta con Chuntalaya, la casa de apuestas deportiva online con la que siempre ganarás. Ingresa a chuntalaya.com, regístrate y participa. Con mi código temi puedes duplicar el 100% de tu depósito. Además como beneficio extra puedes solicitar en dos recargas que hagas un 10% de tu adicional como dinero real para que sigas apostando y ganando. Chuntalaya, juega y gana ya. Empecemos con Brasil y por este lado nada que decir, la verdad amarela ha logrado un récord histórico consagrándose como la mejor selección de la historia en las eliminatorias por conseguir un hotel de 45 puntos y es que esto es simple. El enorme universo de futbolistas que el Scratch tiene alrededor de todo el mundo es una selección todoterreno y que tienen las piezas necesarias para suscribir a los dos importantes. No solo ellos, sino que ha demostrado la jerarquía para poderse poner por encima de selecciones como Argentina, cuyo poderío en este eliminatorio también fue notable, y Uruguay, que en teoría es una selección que también tiene nombre de peso y jerarquía como plantel. Y yo creo que todo esto viene de la mano del titel mando de Brasil. En estos 6 años ha logrado consolidar a un equipo que se conoce de memoria. Ha potenciado nuevos nombres para que estén a la altura de aquellos que tienen etiquetas y titulares. Algo que pone bastante bien a Brasil, debido a que desde 2010 hasta 2016 tuvieron un periodo que se podría decir tener mucha estabilidad futbolística. Ahora les queda el partido ante Argentina en el Maracaná. Argentina no es una de las selecciones que tiene argumentos como para hacerle par a Brasil, pero van a tener que ver cómo enfrentan hacia ellos. Podría ser una prueba de fuego de Carlos que va a ser el Mundial. Argentina, equipo de con escalón y no logró solo estabilidad, sino que se le dobló el corazón y aún no propiede la selección argentina. Y es que la Vilcereste en los últimos años, futbolísticamente hablando, sufrió demasiado. Sufrió demasiado. Finales perdidas, papelones en el Mundial, una inestabilidad de emasión, una torre en la federación y un banquillo con entrenadores que nunca estuvieron a la altura. Hacía también falta un reencambio generacional. Que las vacas sagradas que habían estado presentes entonces por esos mundialistas terminen saliendo del barco. Y yo creo que escalón y logró todo ello en la eliminatoria. Si bien es cierto, Argentina juega las primeras fechas de una manera discreta, creo que su punto más alto llega después de la Copa Merida que ganó una meta de 2021. Y es que después le envió un anímico final y necesario que necesitaba al albiceleste. En esta eliminatoria, también Argentina llegó a los 31 partidos invictos, a la espera de superar los 36 partidos que tienen como récord a romper. Llegó a estar segundo solo por 6 puntos abajo de Brasil, a la espera de lo que será el partido en el Maracaná que fue reprogramado. Este eliminatoria es una de las mejores argentinas, la otra cara de la moneda a comparación de lo que fue la eliminatoria rumbo a Rusia de 2018. Tiene con qué y hay para que ir al mundial y luchar a esa copa. Recuerden también que hay en el especial que va a jugar su último mundial. Sigamos con Uruguay, equipo que entró en crisis a lo largo del proceso. Que tuvo algunos altibajos, pero que finalmente era el objetivo esperado y de gran manera. El trabajo de Tabárez en Uruguay siempre va a ser querido y aclamado por el pueblo. Sin embargo, hay un momento en el cual tiene que cerrarse todo este ciclo y era la mitad de la eliminatoria. Uruguay había empezado de manera irregular el torneo, era un equipo que no hacía concretar los partidos de gran manera y dejaba algunas inseguridades. Y como visitante había perdido demasiados puntos. De la fecha 11 a la 14, Uruguay había perdido demasiados puntos como local y como visita. Y es aquí donde Uruguay se da cuenta de que Tabárez ya no podía seguir después del partido en La Paz que pierden por 3 a 0. Llegaría Diego Alonso y con él Uruguay se corraría de cómo jugar al fútbol. Consiguiendo cuatro triunfos a Lilo y terminando la eliminatoria en el tercer puesto. El proceso se complicó, pero con decisiones fuertes y con voluntades fuertes se consiguió saber a Uruguay no el ridículo total. Sin duda es una selección que tiene cosas que mejorar, pero en el que en el mundial va a dar pelea. Ecuador, selección que quedó cuarta en el proceso, empezó muy bien la eliminatoria consiguiendo 12 de 12. Gol de dos selecciones como Colombia o Uruguay, pero que en ciertos partidos empezó a perder algunos puntos. Empezando claro está con esos tres puntos que Perú le sacó en Quito. Y partidos que no sacaron de adelante de visita como los a uno de Venezuela en Caracas. Sea como sea, Ecuador logró los puntos necesarios para siempre estar luchando arriba. Su diferencia de gol siempre le jugó a favor y como selección demostraron que tienen con qué ir al mundial. Cuando el ficho le había dejado de ser amable con la tri, es aquí cuando demostraron y más huevos le pusieron a los partidos. Y sacaron puntos templadas como Santiago en Lima, que siempre les son difíciles para ellos. Empezando Santiago, donde lograron ganar por primera vez en su historia. Ese partido en el cual ganan 2-0 a Chile creo que ya lo consagra Ecuador como una selección que futbolísticamente ya debía estar en el mundial. Y tras empatarle a Brasil como local y casi ganarle y luego haberle empatado a Perú en Lima, ya dejaba el sabor de que Ecuador es una selección demasiado capacitada. Acabó cuarta porque no pudieron ganar en Asunción, pero sea como sea, eso les bastó y sobró para ya estar en Qatar. Perú se la mudó a la selección de Gareca. Tenemos que hablar de un equipo el cual sabe que es dar la sorpresa y que siempre lucha contra el íntimo área en todas las posiciones. Y es que Perú empezó mal la eliminatoria, con baja de sus principales y mejores jugadores por lesiones, teniendo que probar nuevos nombres en algunas posiciones. En las cuatro primeras fechas solo consideraron un punto producto de un empate en Asunción ante Paraguay. Luego a Perú, Vascoñán y compañía le robaron en Lima, perdió entre Argentina y quedó en Santiago ante Chile. Ninguna selección que había sumado solo una unidad en cuatro fechas se había clasificado al mundial. En la quinta fecha Colombia metió tres goles a Perú. Para muchos, si me incluyo, la eliminación futbolística del Perú al mundial ya había sido en ese partido. Ojo, futbolística, no la eliminación matemática. Pero ella se pudo haber cortado ante Ecuador en Quito de la próxima fecha. Perú supo cómo ganarle a Ecuador por 2-1 en la altura de Quito. Esto, junto al Banco Pérez en la Copa América, hizo que Gareca asume una buena camada de jugadores y mejor del grupo. Pese a que en el término de la primera rueda, Perú solo queda con 11 puntos, la segunda rueda fue exquisita, logrando un total de 24 puntos. Perú logró ganar en Quito, en Barranquilla y en Caracas. Fueron esos partidos claves, puntos claves, robados de visita y ganados como local, lo que demostraron que Perú sí merecía estar en el mundial. Falta un pasito más, aún nada está dicho y todo lo vamos a ver en el mes de julio, cuando Perú juega el repechaje. Pasamos ahora con las elecciones eliminadas. Colombia, equipo que en las cuatro primeras fechas la arrancó muy mal con Queiroz, quien aparte de comerse goleadas nunca tuvo peso en el vestuario colombiano. A Colombia se le habían ido todos sus líderes, y de un plantel que pese a tener una gran cantidad y calidad de jugadores, no sabía cómo llevar sus resultados a la cancha. Y el indicado para esta labor parecía ser Reynaldo Rueda, que en un inicio parecía haber encontrado un rumbo con Colombia. El tijitaca colombiano se notaba en la cancha, el nivel de algunos jugadores había explotado tanto que llegaron hasta la edad de mejores ligas. Pero el problema aquí fueron los siete partidos que Colombia no gana y no nota un solo gol. Colombia se quedó fuera del mundial por un punto. Imagina lo que hubiera sido haber ganado tan solo uno de estos partidos, independientemente de cual fuera. Podríamos hablar de un colombiano que hoy por hoy estaría por lo menos en el repechaje. La eliminación futbolística de Colombia fue ante Perú, hizo que la bicolor rehusite en la eliminatoria, y dejó sumar tres puntos de oro ante un rival directo en la pelea. La eliminación más temática sería ante Argentina y ya se confirmó en la última fecha. Un Colombia que su ineficacia de cara al arco, poco respeto al entrenador, complicaciones en el vestuario y quizás un tema mucho más interno que no le dejó salir de trenza en los siete partidos, hizo que terminen quedando fuera. Chile. La Roja empezó muy mal en la eliminatoria y la terminó también muy mal. Rinaldo Rueda en las cuatro primeras fechas demostró no estar a la altura de las circunstancias. Martín Lazarte parecía ser el indicado para cumplir las expectativas. Y pese a que algunos partidos habían logrado robar puntos de visita y como local también había sumado, no mostraba a una Roja que realmente logra repuntar en la eliminatoria. Deportivamente la generación dorada estaba bastante venida a menos, y aquel partido ante Perú en Lima y él empezaba a alejar deportivamente. Tuvieron su repunte de nueve puntos ganados seguidamente, pero serían ante las peores selecciones de esta eliminatoria. Los puntos ganados no le quitaban a Chile el funcionamiento en cancha, y todo se vino abajo en el partido ante Coren Santiago, que fue un malazo de agua fría. Cuando viene un cuadro de mejor nivel y que realmente aspira a algo, eso es lo que tienes que demostrar, y Chile no lo hizo. La eliminación deportiva fue ante Argentina en Calama, y de bien adelante Chile se aferraba a la quimera que nunca pasó. Chile quedó eliminado de muy mala manera ante Uruguay, y la generación dorada nunca pudo cerrar bien su historia. Bolivia, selección al que hará con la etiqueta de que al menos pudo hacer algo más con las selecciones verdes que estuvieron lejísimos de conseguir el boleto mundial. Esta Bolivia de Farías no dejaba de ser una ilusión encaminada sin argumentos, pero supo ser fuerte en la paz y logró meterse a la pelea por lo menos un par de partidos. Sin embargo, su nuevo problema es que al ser una selección poco competitiva, cuando salen la jugada visitante reciben goleadas y vuelven a su realidad. Bolivia de visita no sabe sumar hace mucho tiempo, y sin puntos de visita confirme que en vez de decir al mundial no puede estar en él. Bolivia simplemente fue una ilusión sin argumentos, como una idea sin patas, que quedó en literalmente nada. Paraguay, una selección que después del hecho en Rusia 2018 tenía que lavarse la cara, y se da algo mucho mejor. En un inicio parecía haber equipo, pero fueron demasiado irregulares, empezando por demasiados puntos perdidos en casa. Cosa que antes no ocurría, porque Paraguay siempre hacía respetar Asunción. El problema parecía ser verizo, pero en las fechas finales de que había demostrado que el Zoro era un problema más. Barbe Esqueloto entró para poder resucitar a un muerto, y nada más pudo ser. Paraguay de visita fue un equipo demasiado malo, sus principales figuras nunca han mostrado un nivel y simplemente no se esforzaron por conseguirlo. Y este fue el final. Paraguay, después de 2010, ha caído demasiado como selección, y los resultados, lamentablemente, hoy por hoy son estos. Venezuela, el avionotinto, hace una muy mala eliminatoria. Mostraron rebeldía de vez en cuando, puntos positivos en cuanto a individualidades de algunos jugadores, pero que nunca supo cómo materializar esto en puntos que lo meten a la pelea. Si bien, como locales, gobernaron exigen a algunos rivales, como visitas saben fastidiar a cualquier equipo, pero esto no basta. Venezuela es perdió demasiados puntos como locales. Dirigencialmente, nunca hubo orden en Venezuela. Nunca hubo un entrenador que realmente ponga la mano en el plantel. Si tienen mucha fe en la Venezuela de Pekerman de acá a unos años, en cuanto al nivel de juveniles también hay fe, pero por el momento las cosas ya están así. Última en la tabla, solo 10 puntos acumulados, y un mundial más sin avionotinto. Y bueno, ha sido todo por esta ocasión. Espero que el video te haya gustado. Si fue así, por favor, suscríbete a mi canal y activa la campanita para recibir más contenido así. Soy una pequeña parte de la gente que en mis videos lo hace. Si te suscribes, me ayudarías bastante y te puede traer más contenido así. Dele like al video y compártelo para poder llegar a más personas y si me lees tu humilde canal a seguir creciendo. Sígueme en Instagram, me encuentras como menolguemagocevilla para que te ofrecen conmante y para que seas luego en el siguiente video. Sin más que decir, soy Timetels, yo me despido y chao.